Hola, queridas amigas, amigos, espero que estén todos muy bien. Quiero contarles que una vez más he sido víctima de lo ajeno, del hackeo de la red social. Quiero decirles que me hackearon, me robaron mi página de Facebook, Gabriela Amor por el Crochet, con más de 370.000 seguidores. Un trabajo de muchos años, desde el 2011, un trabajo arduo, un trabajo de hormiguita, como yo digo, todos los días, ayornando, publicando, creando, colocando trabajo para todos ustedes, con mucho tesón, muchas veces con enfermedad, muchas veces con problemas de todo tipo, entre ellos, económico, y juntando pesito, moneda tras moneda, para poder comprar los materiales y poder hacer tutoriales para todos ustedes y poder subir contenido. Pues bien, hoy me amanezco con que ya no tengo más mi página, las roban porque necesitan tráfico. El tráfico es el tráfico de personas, o sea, la cantidad de usuarios que pueda tener una página. Yo tuve que descubrir todo esto porque no es fácil, ¿no? Necesitan una serie X de cantidad de usuarios, de personas, para ellos colocar otros productos. Yo empecé con cero miembro, o con uno, yo, en mi canal igual, en mi perfil de Facebook igual, en mi grupo de Facebook igual que tengo varios, entre ellos de recetas. Pero bueno, no todos proceden de la misma manera. Por ello quiero decirles a todos ustedes, si fueran tan amables, una vez más apostar por esta humilde servidora, que siempre está por ustedes y pueden seguirme. Debajo de la descripción de este video van a encontrar el enlace del perfil de la página de Facebook. Y por favor, inscríbanse, regístrense o síganla. Y van a ver ahí todos los días publicaciones para que ustedes puedan llevar material hermoso, con mucho tesón y con mucho trabajo, para que ustedes puedan realizar y tejer y poder vestir a sus sedes queridos para ustedes mismos o para trabajar para sus potenciales clientes, como siempre les digo. Muchísimas gracias. Disculpen las molestias, el atrevimiento. Y sigamos trabajando. Sigamos tendiendo puentes de amistad, sin colores, sin fronteras. Y sigamos levantándonos. ¿Por qué? Porque más que tengamos la tormenta aquí arriba, sigamos con una sonrisa y con ganas de batallar la vida, porque la vida es única, es hermosa. Hoy estamos, mañana no. Y hay que seguir para adelante. No nos queda otra. Y yo no me rindo. Yo soy una guerrera y no me rindo ante nada. Y sigo batallando y luchando. Gracias por estar ahí. Yo estoy aquí por ustedes, así que vamos para adelante. En pocos días nos vemos con el tutorial. Estoy trabajando, pero hay estas cosas que impiden que yo siga momentáneamente, obviamente, porque tengo que arreglar otras que llevan muchas horas. Son demasiadas horas. No se imaginan cuánto. Y muchas veces uno derrama muchas lágrimas y da mucho trabajo hacer lo que uno hace en una red social, porque a veces no se cuenta con el dinero necesario para pagar a una tercera persona, que son los capacitados para solucionar estos temas en pocos minutos. Y uno lo tiene que solucionar en horas y horas y horas porque no tenemos el conocimiento. Así que vuelvo a decir mil disculpas. Gracias por seguirme. Vamos que yo sigo por ustedes, enseñándoles siempre para principiantes, sin complejidades, siempre con la mejor onda, con la mejor tesón, con el mejor tesón para todos ustedes, con la mejor bendición. Que Dios nos siga ayudando, nos siga sosteniendo, nos siga bendiciendo, porque de eso se trata, de tener humanidad aquí adentro para todos nosotros. Un beso grande, muchas, muchas bendiciones y los espero en Creaciones Gabriela. En mi página de Facebook, abajo del video les dejo la descripción del enlace de Inclí ahí para entrar y suscribirse o darle me gusta y compartir en sus redes sociales para que seamos más de 370 mil. Y ahora aprendí que tengo que hacer la configuración en dos pasos para que no me la vuelvan a robar. Que todo se aprende en esta vida. Besitos. Chao, chao.